Pero si, ahora te toca a ti, ya lo agarré, y otras chisopadas, y así, pues dale cuchillo, ese día. Y nosotros, seguimos entrenando, un día, dos más, a los tres días más, éramos como doce en la clase, y en uno de los tres días más, uno de los muchachos, después de haber entrenado ya, porque empezamos a lanzar, ahí como especie de judo, parecido a judo, y ya, 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 ya podíamos bastante, y muchachos, hasta sudar, pues cuatro horas es bastante tiempo para los azotes. Entonces, salíamos muy sudados, dice el muchacho, bueno, yo me voy porque tengo urgencia, no has salido, espérate, le digo, enfriate, no, 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 no te vayas. No, 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 no. Corrió, caminó dos pasos y se cayó, un brocado. Ahí se escribió. Dice, sí, abuelo, ¿qué tiene esto? Moote, lejos, ya, moote, a los, este, a los médicos. Pero los médicos con unos agujotes le metían en el pulmón y les acerro todo el lado. Tengan cuidado, no vuelvan a hacer esto. Nunca salgan de una corriente a otra. De una corriente al siguiente, o viceversa, porque ahí se quedan. ten mucho cuidado seguimos aprendiendo pasó otro mes pasó del medio año no recuerdo exactamente la fecha pero era una clase de la tarde no dice ya aprendiste bastante te sabes aprender bastante ya conoces todo por aquí y por allá pero si por ejemplo pero si alguien hiciera así me dijo eso y me levanta el piso estaba durísimo no hombre no me ha sentido que chispas y chispas pues yo no sentía ni oía se me confundió todo toda la vista se me nubló y pues una conmoción se levantaba muy cerca y dije tan duro pero no más que otro proceso ya me arrastró, me sentó en la orilla y quería reforzar un rato ya comencé a pensar sí, dije ya está bien muy bien ya me parezco dije este canijo por qué qué lástima qué lástima que usted en su curva y era el jefe de por la policía de la ciudad de México era el jefe este canijo está conectado pero no le hace no importa le dije mire qué le parece maestro un duelo entre usted y yo usted bien tiene arma yo también tengo con el ministerio lo voy a mandar a traer y me canso le dije si le dije con tantas si me gana usted un cómo desenfundar el arma un duelo un duelo duelo o muerte le dije por qué un hombre cobarde así como usted o ese se llama cobarde si usted lo agarra detrás le pongo los pies se va pues defiéndete como pero ¿de quién me defiendo? de mi amigo o no de mi maestro no menos no le dije eso no eso no qué lástima que no se pudo si palabra que se ve en mi tierra voy por mi rica y aquí lo agarro lo acabo no lo espero más me enseño era bueno enojado no calma te quedo acá vamos a seguir bueno me hace otra y ya está ahí no le decía ya no bueno entonces si me voy a decir ahora te voy a decir otra cosa así vamos a hacer el cambio mira te va a buscar porque yo ya me largo de aquí no quiero su escuela no me sirve con puro hombre salvaje esa fue otra escuela la misma ahora yo no todo que técnica no 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 veníamos a ver salvajes osos negros aquí no según he investigado al al expresidente de la república al general Plutarco de las calles era aficionado a las artes marciales a la defensa personal y en aquel entonces no había artes marciales y él por medio de las representaciones japonesas mandó a traer maestros de Jujutsu 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 y después lo instalaron en la normal para maestros al maestro Tomoyoshi y Yamaguchi éramos un país no éramos un país de Judo y Jujutsu no éramos un país de Taekwondo y otras artes marciales que se hicieron más populares después era más practicado y en cierto momento después mandaron a traer un arte marcial que fuera de golpes más de superación personal algunos maestros de aquel entonces los maestros Ángel Márquez y su hermano Antonio Márquez se pusieron de acuerdo y consiguieron los fondos para ir a Japón a traer un maestro de que no fuera un enfrentamiento tan sangriento tan sanguinario que no hubiera esos derribes de Judo llaves y que no fuera tan tan agresivo tan violento sino buscar más el arte marcial por la superación personal y trajeron al gran maestro que en paz descanse en Isao y Chicago y cuénteme tío cómo es que usted que pues era una persona tan competitiva un hombre muy fuerte en su región ¿eh? 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 Gracias por ver el video.